Buenas tardes, bienvenidos a este programa que realizamos todos los días después del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Alcañiz, de los Plenos Ordinarios, en este caso el Pleno del mes de abril en el que ya se recuperó la presencialidad. Y tenemos aquí a los portavoces de todos los grupos políticos, Javier Baigorre, Partido Socialista, Kiko Laoz, Ciudadanos, María Emiliana, Izquierda Unida, Eduardo Rios Pari, Nacho Carbó, Partido Popular. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Como muy bien acabas de decir, pues en el debate presupuestario, al aprobarse el presupuesto de ingresos, lo que se aprobó precisamente en la exención este año, en el 2021, de la tasa de veladores y en el primer semestre en la tasa de basuras. Pero claro, por mucho que se apruebe en el presupuesto, al final tiene que aplicarse en ordenanzas fiscales. Es decir, lo que tiene que hacerse, por tanto, es modificarse la ordenanza de tasa de veladores y la ordenanza de la tasa de basuras. En el primer caso, en el primer semestre, la exención todo el año y en el caso de la tasa de basuras para determinados segmentos, principalmente legados a hostelería y comercio, para el primer semestre de este año. Y esto es precisamente lo que se ha llevado a pleno y, al igual que ocurrió el debate presupuestario, pues salió por unanimidad. Entonces, en principio, pues quiero agradecer al resto de los grupos por su colaboración y el voto favorable. María Emilian, Izquierda Unidad. Bueno, ya ha explicado Javier en lo que consiste. Como dije ayer, pues es un trámite ordinario, ya que ese acuerdo ya lo aceptamos todos los grupos durante la aprobación del presupuesto. Y es verdad que desde que empezó la pandemia creo que en aquel presupuesto que tanto se debatió, que justo fue cuando nos confinaron, ya dijimos que, bueno, que todo este tiempo lo que tenemos que hacer es intentar adaptarnos a cada momento las medidas que consideremos que repercuten a la ciudadanía. Y que, como vivimos tiempos excepcionales, pues tenemos que tomar medidas excepcionales y siempre, pues en función de cómo esté la situación sanitaria, pandémica y también lo que repercuta a nuestra ciudadanía. Entonces, pues bueno, esta es una de las medidas que es verdad que se ha estado debatiendo en varios momentos de todo este año pasado. Y es verdad que modificaciones de las tasas ya se han hecho, exenciones de las tasas ya se han ido haciendo, pues sobre todo, pues a veladores, reducciones de veladores. Pues cuando estuvieron cerrados los comercios, también se han ido, bueno, los comercios y la hostelería y las empresas también se hizo esa exención de la tasa de basura, evidentemente, que no se utilizaba. Y, bueno, en el momento que estamos, pues también entendíamos, cuando se negoció el presupuesto, que la situación estaba muy complicada. Estábamos en un cierre perimetral y tampoco sabíamos cuánto tiempo iba a durar todas esas restricciones que apenas se podía estar hasta las seis de la tarde en los establecimientos. Y entendíamos que teníamos que actuar y, bueno, sé que era una enmienda del Partido Popular y, además, pues eso también hizo que las negociaciones del presupuesto se aprobaran por unanimidad. Así que, bueno, pues satisfechas de la aprobación de ayer. Y con la voz, Ciudadanos. Hola, buenas tardes. Bueno, como bien han comentado mis compañeros, llevamos ya, pues, un año de pandemia. La cosa ha estado muy apretada para empresas, pymes, restauración, tiendas. La gente la ha pasado un mal. Yo creo que esto es una pequeña ayuda que les va a salvar de muchas cosas. Yo creo que hemos de seguir trabajando todos en este mismo camino. Como bien ha dicho, igual Javier, que María. O sea, es una cosa que se ha negociado ya en muchas comisiones. El camino tenía que ir dirigido a beneficiar a toda esta gente que la ha pagado mal. Y, bueno, conforme vayan viniendo las cosas, pues, seguiremos trabajando para ellos. Nada más. Nacho Carbó, Partido Popular. Sí, nosotros, bueno, lo que manifestamos ayer es nuestra alegría, nuestra satisfacción de que se materializara ese acuerdo de presupuestos con este punto que venía al orden del día, que era, pues, como comentaba el señor Bayborri, el trámite necesario, la modificación de las tasas para que eso se llevara a cabo. Bueno, ayer sí que salió en el debate, ¿no?, pues, que podría haber sido, se podría haber tomado antes la decisión cuando tuvimos el debate de tasas. Yo, en ese momento ya manifesté que este equipo de gobierno iba a tener una losa muy grande que arrastrar en esta pandemia, en esta situación tan crítica, tan especial, tan extraordinaria. Y es que jamás le podría mirar a la cara a cualquiera de nuestras pymes y autónomos y decirle que hizo todo lo posible por ello, ¿no?, para intentar que no se hundieran y se murieran en esta crisis. Y se murieran sus negocios en esta crisis porque no habían aceptado, pues, echar el resto con rebajas como lo que estamos aprobando, que al final se ha materializado de este tipo de tasas. El señor alcalde puso de excusa, bueno, o de argumento, que eso fue por motivo ideológico, lo cual ya le dije que era un profundo error que eso fuera así en su momento, porque todos creo que en el momento tan especial teníamos que dejar de lado la ideología. Y le puse como ejemplo que jamás creo que lo que está en torno a la ideología que puede representar el Partido Popular puede estar muy de acuerdo, de manera general, en que las empresas reciban ayudas directas. En el mercado, la empresa que no funciona se tiene que caer del mercado, ¿no?, porque si no, pues algo funcionaría mal y sería algo postizo, ¿no?, y no real. Y en este momento crítico, en este momento tan especial, por supuesto que estamos de acuerdo en que en este profundo bache que esperamos que sea pasajero, que es puntual y que es muy especial, muy concreto, pues hay que dejar a un lado ese tipo de posturas ideológicas y ir a lo que creemos que puede ser la razón en estos momentos, ¿no? Y tanto en un sentido como en otro, tanto unas ideologías u otras deberían dejar de lado en estos momentos esas posturas y eso es lo que el alcalde dijo que no había dejado de lado, porque por eso no aceptaron en el momento de debate de las tasas este tipo de medidas. Agradecer que al final, pues llevar a cabo ese trabajo de negociación en presupuestos y volviera y se tomara esta medida que no es sino algo razonable para una situación como esta y un gesto que debíamos tener con nuestro tejido empresarial y es quitarnos también como ayuntamiento esa losa de la que hablaba antes. Ahora cuando venga un empresario al ayuntamiento de Alcañiz le podremos mirar a la cara y le podremos decir que, ostras, el ayuntamiento ha dejado de cobrar esas tasas, ¿no? Y ponía como ejemplo también que es que hay que recaudar impuestos para prestar servicios. No, lo que hay que hacer es prestar servicios de la manera más eficiente y gastar de la manera más eficiente para intentar cargar lo menos posible a los contribuyentes. Esa es nuestra postura. No se puede poner el banal argumento de que simplemente hay que recaudar impuestos para prestar servicios y gastar. No, hay que gastar razonablemente con cabeza, de manera eficiente y cargar lo menos posible a los contribuyentes. Estamos de acuerdo en que tiene que haber impuestos, estamos de acuerdo en que se tiene que recaudar, pero estamos de acuerdo en que tiene que ser de la manera más eficiente. Eduardo Ríos, Partido Aragones. Sí, bueno, prácticamente ha quedado todo dicho ya por todos los que me han precedido, ¿no? Desde el Partido Aragones pues nos congratulamos y nos alegramos de esta medida. Sí que ayer también quisimos decir que esto no es cosa de izquierdas, no es cosa de derechas. Esto lo ha nombrado también la señora Milian. Esto ha sido una situación excepcional. Había que tomar medidas extraordinarias y así nosotros lo creímos desde el primer momento. Ya desde la aprobación de las ordenanzas ya lo solicitamos. Ayer dije que no habíamos seguido el camino más recto. Al final, el fin puede que haya justificado los medios. Hemos dado más rodeos a la cuenta, pero creo que lo necesario es lo que han visto los alcañizanos, que nos hemos puesto de acuerdo los cinco grupos políticos en este tema. Hemos tenido que hacer más de una reunión, hemos tenido que tener más de un debate sobre este tema. Pero lo que sí que es cierto es que todos los negocios alcañizanos que se ven repercutidos por esta tasa y han estado sufriendo por la crisis, van a verse beneficiados de la reducción y la extensión de las tasas tanto veladores y tanto de basuras. Yo creo que es importante que un negocio o un ciudadano alcañizano vea que la administración más cercana está haciendo todo lo que está de su mano para intentar paliar un poco el tema de la crisis. Lo están pasando muy mal, algunos ya tienen la soga al cuello. Ayer se hablaba de que en total son solamente 14.000 euros, una tasa de basuras que puedas hacer. Yo creo que es importante. Parece que es una cantidad ínfima, pero estamos ahora hablando de negocios que están teniendo que soportar gastos, que cualquier gasto es importante en su cuenta de resultados. Y yo creo que, aunque no es una tabla de salvación, sí que es un desahogo para que puedan seguir realizando su actividad. Nosotros nos alegramos, sobre todo y no nos alegramos por los grupos políticos, sino por los alcañitanos que van a poder eximir sus tasas, van a poder eximir sus impuestos. Y, como dije también, esto es algo extraordinario. Esto no se tiene que prologar en el tiempo porque lo que queremos es que la situación vuelva a la normalidad y todos los negocios puedan seguir funcionando como funcionaban anteriormente y no se tengan que acoger a estas ayudas para poder salir a flote. ¿Alguien quiere contestar antes de pasar al siguiente punto? No, yo simplemente como precisión que los 14.000 euros eran la tasa de veladores, no la tasa de basuras. Es simplemente como pequeña precisión. Y, en segundo lugar, yo creo recordar, pero por supuesto puedo estar equivocado, que en el debate de ordenanzas, no hay que olvidar que estamos hablando que el debate de ordenanzas, creo recordar que fue en noviembre, en este momento no recuerdo la fecha, pero que al final, incluso en aquel momento, por ejemplo, probamos como el reactivador de 200.000 euros, pues pensábamos que probablemente no fuera necesario porque Alcañiz, en aquel momento, no estaba confinado, cosa que de repente ocurrió el confinamiento perimetral precisamente este año, lo cual ha motivado que algunos de los supuestos que veníamos barajando, y que ya dijimos en aquel momento, o por lo menos yo dije, que en función de cómo evolucionar a la situación, pues tendríamos que reaccionar, pues efectivamente, hemos reaccionado esta vez y tendremos que seguir vigilantes de la situación. No solamente es una cuestión de reducción fiscal, esto lo he dicho muchas veces, no solamente, los problemas de los negocios no se solucionan solo rebajando impuestos, sino asegurando que son competitivos, y por eso, precisamente, pues se han hecho otras medidas, como por ejemplo, aunque sea provisional, pues toda la actuación que se ha hecho, por ejemplo, en la avenida Aragón y en otras partes. ¿Alguna otra intervención? Laura, ¿me dejas? Sí. También me gustaría comentar, yo he hablado con restauración y con gente de tiendas, y bueno, me han comentado que las ayuncas ayudas que han recibido, hay que decirlo también, que son del Ayuntamiento de Alcañiz. O sea, ni ha habido ayudas de Gobierno de Aragón, ni ha habido ayudas de Diputación, no ha habido ayudas de nada. O sea, son parches, porque son parches, que les hace falta, como bien ha dicho Eduardo o Nacho, no sé qué otro lado ha dicho, son más ayudas que son vitales para seguir tirando para adelante, y yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta esto, que el Ayuntamiento de Alcañiz ha dado la cara. Sobre todo es que somos la administración más cercana, y como ha dicho también Nacho, lo que nadie nos puede echar en cara es que no se ha hecho todo lo posible. Agradecer las ayudas reactivas, agradecer las exigiones de tasas, agradecer, pues bueno, que se está intentando echar una mano con todo lo posible, con el tema de la Avenida Aragón, con el tema de cualquier cosa que el Ayuntamiento pueda echar una mano, por lo que digo, porque somos la administración más cercana, y un comercio de hostelería, o un comercio de cualquier tipo, al final, el sitio que va a quejarse, o el sitio que va un poco a llorar las penas, es a su Ayuntamiento, y yo creo que es importante, y en este sentido es de agradecer que hayamos podido llegar a un acuerdo, y que el Alcañizano haya podido ver que en asuntos tan importantes como este, dejamos de cara la ideología, que es de tanto lo que se habló ayer, la ideología de izquierda, la ideología de derecha, y buscamos el bien de todos los Alcañizanos. Si nadie más desea intervenir, cambiamos de tema, ayer se ratificó el Plan de Igualdad de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Alcañiz, María Emilián, concejal de Igualdad, coméntanos. Bueno, pues ayer efectivamente se aprobó definitivamente el Plan de Igualdad de Empleadas y Empleados Municipales del Ayuntamiento de Alcañiz, comenzamos ese proceso, esa elaboración del plan, el 9 de diciembre, durante estos cuatro meses, como dije ayer, pues se ha puesto en el centro del debate del Ayuntamiento la igualdad, y han sido meses intensos de análisis de datos, de documentos, de cuestionarios, de entrevistas, de reuniones, y que bueno, al final, pues ayer conseguimos esa aprobación por unanimidad de todo el plan, y el documento que se ha mandado ya publicar y que es público, desde luego, compone unos 20 objetivos materializados en 51 medidas, que marcan esa hoja de ruta para que en estos cuatro años que tiene de vigencia el plan, pues accedan por igual hombres y mujeres al Ayuntamiento, lo que permitía también ese equilibrio numérico que no está y que salía en el diagnóstico entre ambos sexos, que los puestos y las actividades sean desempeñados indistintamente por hombres y por mujeres, que sean en las mismas condiciones de trabajo, y sobre todo desde la conciencia, el conocimiento y la capacidad de hacer esa detección de diferentes formas de discriminación que muchas veces no vemos, ¿no? Entonces, todas esas medidas, pues van a servir para recortar esas desigualdades que han salido en el diagnóstico y en las conclusiones del plan, y que también lo enlazamos, porque bueno, este ha sido el plan interno, yo entiendo que todo lo que pasa en el Ayuntamiento repercute a nuestra ciudad, porque al final, de dentro para afuera, todo lo que pasa aquí, pues es el reflejo de lo de fuera. Y esto lo vamos a enlazar con el plan local de igualdad, que todo este proceso de participación que hemos hecho colectiva en el Ayuntamiento lo vamos a trasladar a la localidad, y ahí vamos a formar unos grupos de trabajo y de debate para hacer ese diagnóstico de nuestra ciudad y también intentar reducir esas desigualdades que seguramente van a salir parecidas a las del Ayuntamiento, pero en otro ámbito que es nuestra ciudad. Nos quedan un par de minutos de forma breve. Javier Baigorri. Bueno, aquí hay dos temas, pero la ley te obliga a establecer un plan de igualdad. Y en segundo lugar, pues no solo por mandato legal, sino porque consideramos que esta es una de las prioridades de esta corporación, no solo del equipo de gobierno, pues se ha trabajado largo y tendido en una comisión específica al respecto, cuyas conclusiones, si no estoy equivocado, pues han salido con unanimidad. Y este es el reflejo también de la votación en el Pleno. Ahora lo importante, más allá de cómo ha salido el documento, es cómo se aplica. Y más allá de las actuaciones en la administración, donde digamos que la aplicación de planes de igualdad es más fácil, hasta el punto que en determinados puestos incluso habría que decir incluso que la mujer hay una amplia representación, lo cual es la demostración de que no hay, o que los problemas de acceso de la mujer en determinados puestos de trabajo, al menos en el sector público, pues si existen son muy inferiores. Otra cuestión es ampliarlo a otros sectores sociales, es una labor que hay que realizar. Pasamos, Kiko Lagos. Bueno, yo voy a ser muy breve. Bueno, es un gran paso que ha dado el Ayuntamiento de Alqueñiz y me gustaría agradecer a todos los componentes de la comisión, partidos políticos, sindicato, agente laboral, todo el trabajo realizado por ellos, que no se quede aquí, que sigue para adelante y a seguir trabajando, que yo creo que es un gran avance. Muchas gracias. Nacho Carbó, Pepe. Sí, no me dará tiempo, pero bueno, nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, manda la ley en este caso y ayer agradecimos a todos los que han participado, al área del Ayuntamiento, a su concejala delegada, pero sí que ya pasamos bastante por el área. Nos parece de idiotas e idiotos todo este asunto del vocabulario, de cualquiera que sea el escenario llevar la igualdad cuando en una administración no hay ningún tipo de discriminación a la hora de acceder al puesto de trabajo. Puede pasar, puede ocurrir en algunos puestos de trabajo, pero vamos, en la administración yo creo que ninguna oposición pone que por ser mujer o por ser hombre tienes mayores, no sé, te dan puntos o alguna cuestión de ese tipo. Pero bueno, en todo caso, como así lo obliga la ley de ese ministerio tan ideológico como se han empeñado en llevar el actual gobierno de la nación, pues bueno, tendremos que cumplirla, igual que cuando estaba otro equipo de gobierno en la Moncloa, pues votaban a favor partidos de izquierdas cuando nos obligaban cuestiones de la Hacienda o de ese tipo. Eduardo Ríos, partido de Aragonés. Nada, muy breve, porque creo que queda ya poco tiempo. El cumplido de la ley es de obligado cumplimiento, ¿no? Entonces, pues nosotros agradecer también la disposición que ha habido por parte de todos los grupos, aportaciones que se han realizado, todo el interés que ha puesto la delegada. Sinceramente, yo creo que esto simplemente es un documento que se realiza, porque, bueno, las intenciones ha de haber. Sinceramente, tampoco creo que sea la solución el hablar de todos y todas, sino simplemente poner los puntos y incidir en donde hay temas de desigualdad, aunque en el ayuntamiento sinceramente no creo que haya, pero incidir donde haya temas de desigualdad y sobre todo tener en cuenta que los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones y así debe ser. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo mes. Vale, muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.